Comunidad Unilibrista, estamos felices. Hoy iniciamos con el programa de investigación del fin y desarrollamos su quinta versión dentro de la Universidad Libre. También estamos organizando el cuarto seminario internacional de investigación y se articulan a él la Universidad de Santa Paula de Costa Rica, la Universidad de Tamaulipas en México y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, lo cual es motivo de orgullo para nosotros. En este año hemos recibido más de 45 estudiantes internacionales que van durante dos meses a desarrollar su estancia de investigación y desarrollar nuevos conocimientos que por supuesto estaremos transfiriendo a toda nuestra comunidad. Muchas gracias, te invitamos a que pertenezcas al programa de We Are Global Citizen. Me encanta Barranquilla, es una ciudad tropical, llena de vibrantes colores, de personas muy amigables, muy cálida nuestra recepción aquí en la ciudad y honestamente los laboratorios y la infraestructura de la Universidad es maravillosa. Muchas gracias.